para dibujar una oreja femenina tenemos que tratar de hacerlo un poquito más elegante vamos a empezar por una vista desde atrás casi de perfil pero en este tipo de cosas así como tres así tres y hacia abajo ahora y ésta que da vuelta por arriba y ahí debe estar más o menos la forma que se sienta este volumen allí que da la vuelta que va creando toda la el borde de la oreja ¿no? el x por supuesto esto aquí tiene que entrar un poco y crear de una vez el efecto de la sombra y la vuelta aquí completa así se van a dar cuenta que aquí no vamos a hacerlo tan geométrico ¿no? vamos a... y como se trata de una dama ¿verdad? vamos a hacerle un arete la sombra va a estar de este lado la luz está pegando de izquierda a derecha algo así y completamente de perfil ahora para que nos quede más o menos igual vamos a hacer esto y de nuevo y de nuevo pienso en esta forma ¿ves? la forma ¿saben qué parece? un aguacate con una semilla acá ¿ves? esa es más o menos la forma esa es más o menos la forma y pensar que aquí esta forma se hace como un ocho y luego se completa por fuera de esta manera al menos así es como los rusos dibujan voy a mostrarles aquí porque yo tengo un cuaderno aquí donde tengo unos apuntes de los rusos acá está ¿ves? si se dan cuenta entonces que eso es como una como un aguacate y la semilla del aguacate primero ¿ves? y luego entonces a partir de allí tú le das la forma tomando en consideración que la semilla de aguacate está produciendo el diseño del antiélix adentro y que un ocho más o menos produce el volumen y que si lo puedes inclusive aún reducir a más por ejemplo separar el óvulo separar la parte central y conectar el arco de arriba ¿ves? por supuesto aquí tendría que hacerle falta esta porción pero de cualquier manera a mí me parece que es muy interesante como ellos lo hacen entonces porque me ayuda muchísimo a mí ya a dibujar ¿no? entonces ahora aquí ¿ves? hacemos esto hacemos que esto empiece a bajar y aquí está la parte de la semilla ¿ves? entonces ya va dando la vuelta acá esto aquí tiene sombra no nos olvidemos de eso el hélix produce sombra acá y esta porción de acá se vería así acá entraría esta así y aquí saldría tragus se va a conseguir aquí con el antitragus y esta iba a dar la vuelta y se va a conectar acá este espacio va a producir sombra aquí y tiene un volumen de elevación aquí y va bajando de esta manera se afina un poco porque es la oreja de una mujer y no quiero hacerla tan grande y ancha como las previas hacerla un poquito más elegante y el lóbulo también un poquito menos menos grande más bien pequeño así por supuesto la sombra acá y el pelo que pasa por acá arriba y aquí la patilla ¿no? entonces está bien ya el dibujo para vamos a meternos acá más para que vean ustedes el detalle ¿no? ok ok muy bien ahora un poquito de frente y igual la forma del pómulo el siguiente tema de los tips ya nosotros hemos hecho bastante con los elementos de rostro ¿no? y vamos a concentrarnos a partir de el próximo en la cabeza o sea vamos a dibujar la cabeza tiene este grosor acá va bajando por acá y da la vuelta aquí ahora a partir de acá viene el lóbulo se desprende de acá así y como se trata de una dama vamos a colocarle pelo acá así y le vamos a colocar un arete así que esto es lo que estamos haciendo para entintarlo y dar por terminada esta porción de tips que están relacionados con la oreja muy bien este ponemos la tinta después apresenta ay sí y